Hola amigos del Cenami, se ha emitido el aviso número 86 de lluvia en la selva. Este aviso es de nivel 3 e inicia el miércoles 26 y culmina el sábado 29. Los departamentos afectados de lluvia para este aviso, como podemos ver en el mapa, estamos hablando desde el sector norte, lo que es Loreto, San Martín, la zona central, Guánuco, Pasco, Junín, Ucayali y hacia la zona sur, el departamento de Cusco y Madre de Dios. Esta lluvia va a ser de moderada fuerte intensidad e incluso tendremos lluvias con tormentas eléctricas, así mismo se espera incremento de viento que podrían ser superiores a los 40 kilómetros por hora. Se esperan acumulados de 35 milímetros por día en el sector de la selva sur, mientras que hacia la selva central estos acumulados podrían ser hasta de 50 milímetros por día. Bueno amigos, esta ha sido toda la información que les tengo hasta el momento, no se olviden de visitarnos en nuestra página web o sino también seguirnos en nuestras redes sociales.